Y la verdad es que es preocupante lo que va a durar este gobierno. Yo creo que en Moncloa están dando ese mensaje de que es un gobierno estable para toda una legislatura, pero todos los españoles estamos viendo cómo ha empezado y creemos que es muy complicado que esta fórmula aguante más de un año. Yo creo que intentarán sacar los presupuestos pronto, intentarán llegar a algún tipo de acuerdo respecto a Cataluña y la idea de Sánchez, o al menos lo que daba a entender Pablo Iglesias en su entrevista en el Intermedio el otro día, es la reforma del estatuto de Cataluña para poder darles cuanto más, mejor, y que voten los catalanes. Pablo Iglesias repitió varias veces cuando le preguntaban si era una consulta de autodeterminación, no entraba a decir si era una consulta sobre la autodeterminación de Cataluña, y decía que lo tenían que votar los catalanes, al igual que los andaluces votaron el estatuto de Andalucía y todos los demás votan sus estatutos. Con lo cual, la intención del gobierno es hacer un estatuto para Cataluña y vamos a ver si Esquerra va a pasar por ahí. Y entre medias tenemos también la posibilidad de unas elecciones en Cataluña que parece que Junts per Cat quiere alejar en el tiempo para que se vea que el pacto de Esquerra y PSOE naufrague. Entonces, eso es lo que nos depara los próximos meses. Pedro Sánchez está muy contento con el falco de conseguir en la Moncloa. Sinceramente, pensando en el interés general de los españoles, en la prosperidad de nuestro país, en una posible crisis económica, en lo que vendría bien para España, pues estar negociando con los independentistas es malo para España, estar dependiendo de HVLO es malo para la democracia en sí, es malo para todo lo que hemos defendido en este país y lo que hemos luchado y los próximos meses, políticamente hablando, pues o en este país cambia radicalmente o nos vamos a avergonzar mucho de lo que ocurra. Bueno, pues vamos a ver.